hei muy bien a todos amigos de ustedes como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al overwatch y bueno chicos de que hoy tocaba que subiera overwatch perdón overwatch watches 2 perdón pero no lo he podido subir porque como esta actualización salió esta actualización no este nuevo dlc tipo de festividad por la celebración del año nuevo chino el año del el año del gallo y bueno chicos así que lo que vamos a hacer que vamos a subir este vídeo en el día de hoy viernes mañana sábado estaremos probando la beta del for honor importante y que ya ya por ahí por ahí prontito prontito vaya a poder verla y todo eso así que esperemos que podemos jugar muchito y traerlo al canal también así que hoy lo que vamos a hacer es vamos a abrir un par de cajitas y vamos a jugar una partida de el nuevo modo de juego vamos a ver si nos toca alguna legendaria discúlpeme chicos estoy un poquito enfermo vamos a ver si nos toca un poco una legendaria estamos un poco esto está un poco como guiado no está como lentito todo pero bueno recuerda que la actualización salió ayer así que hay algunos bugs y cositas raras que está pasando pero bueno vamos allá que no me quiero tardar demasiado vamos a abrir la primera caja está como bugeado o no entiendo qué pasa aquí porque las cosas no cargan ni nada y bueno chicos disculpen este pequeño corte pero bueno ya lo ha arreglado parecía que no se había cargado mal la partida que se yo algo así tenemos casi dos mil monedas que buena que les he estado acumulando vamos a ir otra cajita más a ver qué tal nada interesante algo de las tarifas del gallo una frase a ver tengo algo para ti ahora también está esto es nuevo también pero esto ya lo eso ya lo haremos también otro más legendaria vamos dos azules el tatuaje este de un que bonito este me gusta y eso también es del gallo vamos a equipar y vamos a equiparlo en la aquí la danza del dragón nada más tenemos dos mil monedas vamos a abrir dos más una violeta bien dime que es algo del gallo no no es del gallo pero mira esto es del gallo eso está muy bien y tenemos varias cuestas duplicadas ya conseguimos un poco de monedas nos queda una más vamos a ver si nada en serio que mala suerte vamos a ver que tocan dos esquí dos grafitis de el gallo vamos a ver qué es ahí está mira tenemos a qué bonita esta me encanta vamos a equipar aquí en guardia vamos a equipar hasta cuatro grafitis ahora saludo de kung fu vamos a ponerlo aquí y vamos a echar un vistazo a las skin para ver qué personajes tienen su propia skin si no me equivoco los personajes con la skin de de la del gallo vale 700 la podemos comprar con un gallito me gusta se puede comprar vamos a ver si podemos comprar alguna más diva tiene una skin que me parece increíble es legendario también mira aquí vale tres mil palanquín es preciosísimo es preciosísimo la verdad es preciosísimo y la otra que otra de las que me gusta también está mercy tiene una skin muy bonita vale 700 no es nada no es nada demasiado guau es muy bonita también tenemos por aquí si no me equivoco esta es la que más me gusta de todas la de reinhardt que es la willing es preciosísima me encanta muchísimo probablemente éste sea la que compré con las tres mil monedas que voy a conseguir próximamente probablemente estoy casi casi seguro que eso es lo que voy a hacer si no me equivoco winston también tiene una puede ser sí me gusta también bastante pero como tenemos la legendaria que nos tocó la del yeti que es una bastante buena pues no vamos a tampoco a usarla ni nada por el estilo así que lo que vamos a hacer chicos vamos a echar una partidita ahora de nuevo modo senyota también tiene uno y es muy bonita san 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 se llama es muy bonita muy bonita vale tres mil también bueno el sombra puede que tenga alguno bueno ya no nos vamos a enrollar más vamos a probar el nuevo modo de juego que se trata de capturar al gallo que es un captura la bandera así que vamos a hacer una partidita vamos a ver qué tal se nos da no voy a hacer corte porque quiero hablar un poquito con ustedes de la actualización me gusta que hagan actualizaciones para épocas festivas como le hicieron para navidad como le hicieron para el halloween como le hicieron para el año del gallo ahora que la verdad es que pega bastante bien cositas que se pueden decir de este modo de juego uff se pueden decir se pueden decir muchas cosas de este modo de juego la verdad vámonos a ir con un poquito de si me parece que es un buen personaje para defender vamos a jugar a la defensiva yo creo porque no me apetece morir cada dos segundos por los campeones de la vamos a ver si empieza la partidita y vamos a ver si podemos hacer algo para que saben ganar a mí me parece que eso está roto por el momento a mí me parece al menos porque todas las partidas que he jugado de jugado 11 partidas de las 11 8 empates y una perdida o nueve perdidas y un empate que sé yo es un montón de empate porque porque cada uno defiende su propia bandera es decir y como no cambiaron los tiempos los tiempos de de spawn que pasa que es imposible prácticamente qué es lo que pasa que no vas a no vamos a avanzar porque matamos a unos cuantos que vengan por el medio que se yo por decirlo está en el medio o algo ahora sí ahí está vamos a dejar caer un poquito por ahí así ahí está tenemos vida después que tengamos un poquito de vida ahí está volamos a esto para que caiga en serio aquí me está disparando ok perfecto este equipo es bastante bueno este equipo se va a todo push ahí está le damos vamos a hacer vamos a hacer que esto entre ahí está hostia están poniendo las torres ahí ahí está que tenemos por ahí alguien nos está disparando pero no veo de dónde es es de la parte de atrás tienen escogieron la bandera vamos a perder ya a ver dónde está el que viene con la bandera no va a llegar acá no va a llegar acá no pensé que era ser pensé que será bueno no nos quitaron la bandera en la cara mía pensé que será bueno pensé que el fara era bueno no sabía que era malo bueno y ya así es como se pierde ya no ya no vamos a ganar ya perdimos ahora se empieza a ir la gente y todo esto es un captura la bandera es divertido la verdad porque si captura la bandera te te puedes correr este puedes correr y todo eso pero dónde vas loco dónde vas dónde vas dónde van vamos a echar para atrás no vamos a coger un poco de dignidad vamos para atrás ahí está muertes let's go let's go podemos capturar hasta la bandera si necesitamos vamos a ver vamos a ver estamos solitos aquí diva pero ponte el escudo no lindo ahí va necesito un poquito de vida vamos a ver si tenemos un poquito de suerte necesito un poco de vida ahí está el paquete de vida ahí está vamos a ver si podemos colársela por arriba matamos las torretas no chures go inside vamos vamos a capturar ahí está gordo fuera el problema es esto que como no tengamos a alguien que haga daño que haga mucho daño estamos muertísimos vamos de hecho es tiempo de irnos pero es que mira pero es que no hacen nada o sea como siempre como siempre no los puedo matar a todo el mundo no puedo ir atacar no puedo hacerlo todo y esto dónde están enemigo atrapado están en punto quedan tres minutos esto lo vamos a perder chicos ya les digo yo que esto no lo gana nadie mira hicieron la ulti van a cogernos la bandera otra vez verdad vienen por ahí a todos fuertes a ver dónde están vamos a reposicionarnos aquí un poquito esto por aquí y vamos a empezar a disparar por aquí esto está por allá ok vamos a hacer un poquito de prefire aquí está por ahí lo que pasa mira ya se fue alguien de la partida me parece bien viene Pharah ¿quién está por ahí? ahí está se la come Diva está aquí ahí está muertísimo vamos a venir aquí vamos a puchar un poquito con esto a ver si cogemos a alguien despistado cuatro segundos venga lo malgasté no en serio ¿cómo me la bloquea con eso? me encanta porque el escudo bloquea completo el daño o sea no hay manera de quitarlo si no vamos a intentar nosotros ahora llegar hasta allá ¿no? vamos a ver si echamos al enemigo hacia atrás ahí está vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro no 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 ahí está muerta esta no en serio loco es que me encanta porque esta gente son tres amigos tres compañeros ahí y no ninguno puede matarlo y así es que pasa y así es que se pierde nadie puede intentar ni tan siquiera entrar ¿qué tienen ellos? tienen un Torbion tienen un Genji van a defender ahora con esto van a defender no van a intentar atacar más y con esto ganan si es que con esto ganan todos están en punto probablemente tengan un Genji intentando coger la bandera pero tenemos torretas por aquí hay torretas por aquí no no van a ir para ningún lado mira activado o sea si ok tenemos gente allí vamos a echar un poquito para atrás vamos a defender y aguantar la ronda que van a pushar ahora con todo lo que tengan cuidadito ok vienen por aquí vamos a colarla por la ventana cuidado que no venga nadie no quiero ahí mataron a uno mataron a otro perdimos a uno que está 2 a 1 matamos otra más tenemos a necesitamos un poco de vida como nos den necesito vida necesito vida ahí está vamos para adentro vamos para adentro ¿no? venga destruye todo por favor no y me sale la ulti ahora nos mataron a todos a todos y se acabó la partida ven ven lo que entiendo o sea ven lo que digo con este modo de juego es el modo de juego más roto de todo el mundo o sea no hay manera de el primero que capture gana ya está ya está el primero que coja una bandera o porque el equipo se ha retrasado o porque el equipo no esté pendiente gana la partida ya está no hay manera de hacer una partida luchada con este modo de juego es increíblemente estúpido la verdad pero bueno ya lo saben modo de juego nuevo la gente le gusta la gente no le gusta a mí no me gusta para nada me parece que es una estupidez completa mira torretas ahí torretas allá una diva y algo es que no pueden hacer nada no puedes entrar ahí solamente tienen que quedarse en punto después de capturar una y se acabó la partida ya está y si no se es un empate o sea es estúpido completamente así que bueno chicos lo vamos a dar por aquí espero que les haya gustado este nuevo modo de juego ya saben que si les gustó pueden dejar su like o comentario esa es mi opinión yo no sé si a ustedes les parece igual si les gusta quiero saberlo en los comentarios por qué les gusta y por qué no les gusta también también tienen las cajitas vamos a ver si les gusta el video y quieren que haga un abriendo cajitas uuuh interesante me lo dejan en los comentarios y vemos a ver si conseguimos alguna skin probablemente me compre la de Reinhardt que vale 3000 monedas ya que tengo 1200 así que no estoy tan lejos y es probablemente lo que haga así que bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau chau